Y hola chicos como están? Sean bienvenidos a este nuevo video de I One Piece Games Y el día de hoy veremos como podemos conseguir la versión B3 o la versión final que tendremos para la fruta Zuna Zuna o la fruta arena Y estaremos viendo sus diferentes ataques y movimientos y si realmente vale la pena o no obtenerla Así que sin más comencemos con este video Y para poder conseguir esta versión final tendremos que dirigirnos al tercer océano Así que aquí ya me encuentro en la isla de Dawn o Amanecer Y vamos a hablar con el siguiente NPC el cual se trataría de Old Foss Vamos a hablar con él, dice que si queremos teletransportarnos al tercer océano y vamos a decirle que estamos listos Y ya que nos encontramos aquí en el tercer océano vamos a dirigirnos hacia una nueva isla Entonces para poder encontrar esta isla vamos a utilizar nuestro Isla Tracker Y buscaremos la isla que se llama Desert Kingdom Isla La vamos a seleccionar, esta flechita como siempre nos va a apuntar hacia donde se encuentra la isla Y nos vamos a dirigir hacia allá Y listo como pueden ver aquí a lo lejos podemos ver esta nueva isla la cual es bastante grande Vamos a dar como un pequeño vistazo por encima Es una isla la cual se ve bastante bien y tiene muchísimos detalles Entonces nos vamos a mover por acá buscando el spawn Aquí lo tendremos Vamos a guardar nuestro spawn Y una vez que nosotros hayamos guardado nuestro spawn vamos a notar dos cosas nuevas Lo primero sería un nuevo NPC el cual encontraríamos en la siguiente ubicación Así que nos vamos a mover por acá Vamos a dar unos pequeños saltos Y aquí tendríamos este nuevo NPC el cual se tratará de Deezer Trainer Pero lo veremos más adelante en este video Y lo segundo que podremos notar se va a tratar de esta nueva raid La cual se trata de la Final Sand La cual vamos a ingresar para así poder conseguir unas nuevas cosas Lo cual nos servirá más adelante para poder conseguir estas nuevas cosas Y también unos nuevos accesorios Así que ingresamos Y estamos aquí dentro de esta nueva raid Lo primero que vamos a notar es que solo habrá un jefe El cual lo tendremos aquí en la parte de abajo Y este jefe contará con 230 billones de vida Vamos a bajar un poco para verlo mucho mejor Así que tengan en cuenta que es un jefe muy pero muy fuerte Así que yo les recomiendo ser fuertes también Para así que lo puedan derrotar bastante rápido Así que vamos a activar el hack de observación para verlo mucho mejor Este jefe se va a tratar de Crocodile Aquí lo vemos mejor Y uno de los otros lo matemos Podremos conseguir varias cosas Y lo primero que podemos obtener se trata de su capa También podemos obtener su camisa Podremos obtener también sus pantalones Y algo que también nos interesa mucho más Ya que podremos conseguir así la versión final de esta fruta arena Se trata del scroll final Y el Sunahawk Así que les deseo suerte a todos ustedes consiguiendo estas nuevas cosas Y antes de continuar Vamos a ver rápidamente estos nuevos accesorios y sus beneficios Así que comenzaremos con la Croc Cape Así que la vamos a seleccionar La vamos a equipar Y aquí tendríamos esta capa Ok, honestamente si se ve bastante bien esta capa Aunque creo que le faltarían algunos más detalles Una de nosotros tengamos equipada esta capa Tendremos los siguientes beneficios Lo primero es que nos aumentará 1100 en hacky También nos aumentará 650 en defensa Y por último tendremos un aumento de 2300 en fruta Ok, vamos a quitarnos esta capa Vamos a continuar con el crop top Aquí lo tendremos Ok, es una camisa la cual se ve muy pero muy linda Tiene bastantes detalles como esta tela Y aquí podemos obtener como esta bufanda Una vez tengamos equipada esta camisa No había notado este detalle aquí como con el garfio Vamos a quitar esta camisa para verlo Y ok, es un garfio el cual se ve muy pero muy lindo Y ahora sí vamos a ver los beneficios de esta camisa Tendremos lo primero sería 1700 en fruta También tendremos un aumento de 600 en defensa Y por último tendremos un aumento de 1400 en hacky Así que vamos a quitarnos esta camisa Y vamos a continuar con los pantalones Aquí los tendremos Es un pantalón negro Ok, honestamente me parecen muy normales Y nada de otro mundo Y una vez tengamos equipado estos pantalones Vamos a tener los siguientes beneficios Lo primero es que nos aumentará 2000 en fruta También tendremos un aumento de 600 en defensa Y por último nos aumentará 1550 en hacky Ya por último vamos a equiparnos todo a la vez Así que continuamos con la capa Y por último este top o la camisa Y ya nos encontramos de regreso aquí en esta isla Y ahora lo que haremos a continuación será conseguir la versión final Para esta fruta de arena Pero antes deberán de conseguir dos diferentes drops El primero como les dije será el Zuna Scroll Final El cual lo voy a poner aquí en la parte de abajo Y deberemos de conseguir dos Zuna Hook Lo voy a poner en el 8 y en el 9 Y listo Una vez consigamos esto vamos a hablar con el siguiente NPC El cual encontraremos aquí en la parte de abajo Vamos a hablar con él Y antes deberán de cumplir algunos requisitos Lo primero es que deberán de tener 9000 en estadísticas de fruta También deberán de tener 8500 en estadísticas de defensa Deberán de tener 9000 en estadísticas de hacky Deberán de tener 35000 gemas Deberán de conseguir la fruta arena despertada La cual ya tengo un video sobre esto Deberán de conseguir dos Zuna Hook Y un final scroll Una vez ustedes consigan esto vamos a hablar con él Él dice que si queremos avanzar nuestra fruta arena Y vamos a decirle que ella es Y listo aquí como pueden ver Dice que ya desbloqueé o ya conseguí Esta versión final para la fruta arena Y listo una vez que hayamos conseguido esta fruta Vamos a buscarla en nuestro inventario Así que buscaremos por acá Buscaremos como final Y aquí tendríamos la final Sun Fruit La vamos a poner en la parte de abajo La vamos a seleccionar Aquí tendríamos esta fruta Y nos la vamos a comer Así que nos la vamos a comer Nos va a reiniciar Y así de fácil y sencillo Hemos conseguido la versión final Para esta fruta arena Así que a continuación Vamos a ver el showcase De sus diferentes ataques Y sus movimientos Y nos encontramos en esta ubicación Para comenzar a probar Sus ataques y sus movimientos Pero antes vamos a sacarle El máximo potencial O el máximo daño Para esto me he puesto El título del Dios del Sol Iré con la raza Chandian Iré con el artefacto de Pinpoint Iré con los siguientes accesorios Así que vamos a hacerlos visibles Tendremos esos accesorios Los cuales nos harán mucho más fuertes En las estadísticas de fruta Así que vamos a mirar por acá Nos dará un aumento de 10.550 Ok, vamos a ocultar esto Y quitar los accesorios Y continuaremos activando Los siguientes beneficios o buff Activamos el Honor Body Aquí lo tendremos Seguiremos con el Sweet de color morado Activamos el Haki El Buff de la espada Y el Buff de su cuna Y listo, aquí está Aquí tendríamos la fruta Pero antes vamos a mejorarla Aquí con el Herrero Así que hablamos con él Aquí como pueden ver Tengo 1.1 en base de daño Vamos a mejorarla Ok, aquí la mejoramos rápidamente A su máximo Y listo Aquí ya la tendremos maxiada Y ahora sí Comenzamos probando Sus diferentes ataques Y sus movimientos Comenzando con el primero El cual es Una Swing Así que básicamente Lo que haremos es dar Un simple click Y listo Como pueden ver Estaremos quitando Bastante daño Ok, vamos a verlo nuevamente Haciendo que se active El artefacto Así que lo activamos Y listo Como pueden ver Un solo click Es capaz de matar A muchos enemigos Y honestamente Está bastante genial Este daño Y este movimiento Que hace Aunque honestamente Muy simple Vamos a activarlo nuevamente Ok, aquí lo tendremos No tiene ningún efecto especial Ni nada Aún así Nos va a servir Bastante el daño Que hacemos Ahora continuaremos Con el segundo movimiento Y este movimiento Se trata de Ground Seco El cual lo activaremos Con la letra Q Así que yo me voy a acercar Y lo activaremos Como pueden ver Tomaremos al enemigo Luego como que lo Estallaremos Contra el suelo Y haremos varios ataques De movimientos Aquí con la arena Y algunos como Tornados Y así estaremos Haciéndole daño A este enemigo Vamos a activarlo nuevamente Pero véndolo Más de cerca Y lo tomamos Lo lanzamos al suelo Y hacemos como Este movimiento O esta animación De arena Vamos a verlo Por última vez Pero viéndolo Un poquito más de lejos Ahora continuaremos Con el tercer ataque Y este ataque Se trata de Deezer La espada El cual lo activaremos Con la letra E Así que vamos a mirar Por acá Lo activaremos Como pueden ver Daremos un gran salto Y luego como que Impactaremos Contra el suelo Haciendo esos ataques De arena Y unos tornados De arena También Y así le haremos Daño al enemigo Que tengamos cerca Vamos a activarlo Nuevamente Así que hacemos Este movimiento Ok Es un movimiento El cual se ve Bastante genial Aunque el daño Creo que no hacemos Mucho Vamos a activarlo Nuevamente Así que para probar El daño Y vamos a continuar Con su cuarto ataque Y este ataque Se trata de Deezer Grande Espada El cual lo activaremos Con la letra R Así que vamos a hacer Aquí en el centro O cerca A este enemigo Y ahora si Lo activaremos Ok Aquí tendremos esto Luego saca Como algunas arenas Alrededor Y luego saldrán De estas Algunos pinchos Y así le haremos Daño a los enemigos Que se encuentran cerca Voy a activarlo Nuevamente Así que aquí Lo tendremos Es un movimiento El cual me parece Bastante simple Ya que no hay Mucha animación Ni nada interesante Aún así Me parece genial El daño que hacemos Y el rango Que tiene También es bastante amplio Así que Seremos capaces De matar Varios enemigos De un solo ataque Así que Vamos a activarlo Nuevamente Así que lo activamos Y ahora continuaremos Con el quinto ataque Y este ataque Se trata de Sables Damnation El cual lo activaremos Con la letra F Así que vamos A activarlo Lo lanzamos Aquí Y activaremos Como una tormenta De arena Y así le haremos Daño a los enemigos Que se encuentran Alrededor Vamos a activarlo Nuevamente Y que lo lanzamos Y listo Aquí como pueden ver Se ha activado El artefacto Y haremos Muchísimo daño Vamos a activarlo Nuevamente Así que lo activamos Aunque aquí Se volvió Activar Seguiremos Y listo Aquí el daño Normal es muy Bajo Y lo activaremos Por última vez Ahora continuaremos Con el sexto ataque Y este ataque Se trata De Sand Burial El cual lo activaremos Con la letra G Así que lo vamos A activar Aquí hará Como esta tormenta De arena Luego saldrá Como esta cúpula Y al final Saldrá una pirámide Es un ataque Muy interesante Ya que está llena De efectos Y transiciones Vamos a activarlo Nuevamente Así que lo hacemos Por aquí cerca Saldrá la tormenta Saldrá esta cúpula Y luego esta pirámide Ok Es un ataque Muy pero muy genial Vamos a activarlo Otra vez Aquí lo tendremos Vamos a verlo Más de cerca Y vamos a continuar Con el séptimo ataque Y este ataque Se trata de Deaser Star El cual lo activaremos Con la letra U Así que vamos a hacernos Por aquí cerca Lo activamos Aquí haremos Como una pose Y de esta pose Saldrán estos tres cañones Los cuales estarán Disparando como Estas balas de arena Que al impactar Estarán haciendo daño Al enemigo Que tengamos cerca Es un ataque El cual me parece Muy interesante Ya que nunca he visto Algo similar Y los ataques Que haríamos O los cañonazos Que lanzamos También hará Mucho daño Vamos a activarlo nuevamente Así que lo activamos Ok Vamos a hacer Muchos más ataques De estos Aquí tendremos Como esta pose Al activarlos Que me parece Muy graciosa Y vamos a verlo Por última vez Y el último ataque Que tendremos Para esta fruta Arena En su forma final Se trata del ataque Llamado Sables Gran Pesado El cual lo activaremos Con la letra Y Así que lo vamos a activar Daremos un gran impulso Aquí se tendrá Como este meteorito De arena Y ahora miraremos Hacia donde queremos lanzarlo Como pueden ver Lo lanzamos Hacia el NPC Que tendremos Allí atrás Este impactará Y al final Hará un estallido Así haciéndole daño Al enemigo Que tengamos Es un ataque El cual es bastante fuerte Y la animación Que tiene Me agrada muchísimo Así que vamos a activarlo Nuevamente Aquí no lanzamos Como compactaremos Esta roca Y luego la lanzaremos Y listo No hay mucho Que decir Acerca de este ataque El daño Que hacemos Es bastante Grande Y el rango Que tiene También es muy Amplio Vamos a hacerlo Nuevamente Pero mucho Más de cerca Así que lo activamos Vamos a apuntar Hacia aquí abajo Y se irá dirigida Este proyectil Y bueno chicos Eso ha sido todo Por este video Acerca de la versión Final de la fruta arena Espero les haya gustado Y si así fue Les recuerdo Que se pueden suscribir A mi canal de youtube Ya casi me apoyarías Muchísimo También los invito A que suenan A mi servidor de discord Y a que me sigan En twitch Y ahora sin más Nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós